Hola, me presento, soy Tony Nievas y soy cómico, soy muy gracioso, o eso es lo que me dice la gente, alguna gente. Si ves mi cara posiblemente estarás pensando, joder, sí que me suena de algo este tío. Pues a lo mejor te puedo sonar de miles de vídeos que he subido a YouTube, porque ahí he salido mucho. Y también salí en un programa de La Sexta con Buenafuente y Berto Romero, y he salido en la radio y en internet con Dani y Mateo. También he salido en otro programa con Raúl Cimas en la serie, otro con Ani en Central de Cómicos, pero no sé muy bien qué hacía ahí. También he salido en otro programa que hacíamos en un teatro y que venía mucha gente y no paraban de reír, yo no entendía nada. Salí durante un tiempo con una chica, pero ok, yo termino mal y no quiero hablar de eso ahora. Salí en una serie de Fluxer que yo dirigía y escribía y lo hacía todo el puto ciudadano que hinchaval, pero de la mierda. Salí en una noche en el intermedio, pero creo que eso nadie lo vio, y Ana Pastor salí en una tarde en el zapeando y dijo que era fan mía. También he salido mucho por mi barrio, en mi barrio se me ha visto mucho, en el supermercado, en la gasolina, en la farmacia, de noche, por la calle, en Instagram, en Twitter, en Facebook. También salí en un viral que posiblemente te llegó por WhatsApp, no sé si te acuerdas, a lo mejor te lo ha enseñado tu cuñado. También he salido en publicidad, pero eso es otra historia, hice un anuncio en Paladinamarca, creo, no sé, fue muy raro también. Por supuesto he salido en mis películas, hace unos años hice una con Dani Mateo y Berto Romero, y joder, salgo en Filmin. En Filmin tienes mi ficha, en IMDB, en Film al Filmitin y en el Fotorama, así que hablo un poco raro a veces. Ahora quiero seguir saliendo y por eso te ha llegado este vídeo, si estás interesado en que sigas saliendo, pues ya sabes, me llamas y me contratas, soy Tony Nievas. Gracias.